Bueno, dígame gente, aquí estamos, ayer llegamos a Walmart, hicimos la descarga, descargamos a una hora antes de tiempo, nos dejaron entrar, entonces hoy, ese fue el día de ayer, la carga para regresar para atrás, para poder cargar en la Coca-Cola de Auburndale, creo que se llama, por aquí cerca de Lakeland, Florida, entre Orlando y Tampa, rumbo a Tampa, por el cuadro. La carga desgraciadamente es hoy a las 11 y media de la noche, es una carga refrigerada, puede ser el producto de la Coca-Cola, o será jugo de naranja, no sé exactamente qué cosa es, pero es una carga refrigerada en un sentido de grado, y pues ayer manejé, no le grabé nada porque salí a la hora malísima del tráfico, tuve que agarrar el 95 norte, agarrar el 50 para agarrar el 4 sur, y el tráfico estaba horrendo, 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 me demoré casi 3 horas para caminar, unas 60 millas. Pero pues nada, llegué a un red area, en la noche, para adquirir el red area, nuevamente con el camión apagado, de nuevo, para poder evitar el problemita ese de la regeneración, tratando de alargarlo lo más posible, y pues ahora, estamos aquí en un pilot, no sé si pueden ver aquí, voy a darle la camarita, digo, en un, perdón, en un lock, me acabo de despertar, todavía estoy medio dormido, estuve una noche bien fea, tuve que dormir con el camión apagado, con los ventiladores prendidos, para eso mismo, para evitar el problemita del, pero de la regeneración y el DIF, ahora voy a ver si, si Dios quiere y todo sale bien, puedo llegar hasta allá, hasta el mecánico mío, para que me pueda arreglar el problemita ese, y descargamos el lunes, descargamos hoy sábado a las 11 y 30 de la noche, descargamos el lunes a las 2 de la tarde en Waco, Texas, Waco es una ciudad que queda al sur, por el 35, de Dallas, donde vivo yo, yo diría que a una hora y algo de camino, y pues el lunes vamos para allá, a ver si podemos hacer esa descarguita, y regresar para la helada, a ver si el martes puedo empezar a arreglar el problemita este, si todo sale bien y todo, y el camión se porta bien en el camión entero, y pues nada mi gente, quería, quería saludarlo hoy por la mañana, quería decirle que es lo que estaba pasando, este video quizá sea un poquitico más largo de lo normal, o quizá lo parte en dos videos diferentes, no sé si lo estás viendo en el primer video, o en el segundo video, quizá lo ponga en parte 1 o parte 2, pero pues si no, si lo está viendo y no dice parte 1 y parte 2, pues obviamente está todo en un solo video, y pues nada, voy a entrar ahora a ver si desayuno algo, si refresco un poco, creo que uno de, tengo una amistad que vive aquí, otro chofer más, Juan Carlos, que vive en Tampa, Tampa queda bien cerca de aquí, y me dijo que si algo que, que me venía a buscar un rato, lo pasamos rápido en su casa, son las 11 y 53 del día, la carga es a las 11 y media de la noche, todavía faltan unas cuantas horas, entonces creo que me voy a venir a recoger, para, para llevarme a su casa, conocer a su familia y eso, y pues nada, os contendría tanto, quizá no grave si voy a casa de él, obviamente, no quiero estar molestando, con la cámara, no, que muchas personas son, como se dice, no le agrada estar en video, o estar en la cámara, o sea que es una cámara y que lo grabe en el momento, pero ahí lo tendríamos formado, muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias, y nos vemos en los próximos eventos. Miren, aquí estamos, en un baño de un loft, para que tengamos ideas, hice un video que no hace mucho, de un pilot, pero para que vean como es, aquí me dieron un baño grande, la señora me dio el chavo, el gratis, cuando yo lo hago para el lado, y me dieron un jabón también, que está correcto, entonces aquí vamos a dar un bañito rápido, y una cita para, para que no se presenta, teniendo este baño, y pues vamos a bañarnos, para ir a ganar la carga, que ahorita tenemos que ir a cargar allá, y dale, vamos a ver, vamos a ver el próximo saludo, bueno mi gente, aquí estamos en la Coca-Cola, de Auburn, Florida, ahí vamos rumbo, ahora nos dieron la puerta 240, vamos a parquearnos, para, pues nada, para ir para allá, para que lo vean, una vistica, vamos a la puerta 240, buenos días mi gente, aquí estamos en Mississippi, no, estamos en Luisiana, ya, el refrigerador a él, por la noche, se me apagó, tenía una broma que decía, primero me puso un fallo, supuestamente, esto que viene sudor, el calor que ha pasado de aquí, tenía un fallo de, supuestamente era, algo que estaba bajo en gas, después me puso que no estaba cargando el alternador, y ya después al final me puso que no tenía, el portaje estaba muy bajo de la batería, eso lo que tuve que hacer es, entrar ahí arriba al refrigerador, como les voy a enseñar ahora, buscar en la correa del alternador, buscar el tensor de la correa, tensar un poco más la correa, que estaba un poco floja, entonces la batería, cuando le daba corriente, para arrancar, básicamente, el alternador no estaba cargando suficiente, para poder mantener la corriente funcionando, entonces ahora lo que hice fue, que voy a perder el tensor de la batería, del alternador, y vamos a ver ahora si arranca, aquí tenemos los cables, le estamos dando corriente, directamente desde el camión, hacia el dripper, para darle chuchazo, para que arranque, y ya esperemos que, sea suficiente para llegar a la alta, lo que era que el tornillo del tensor, estaba fuera de rosca, y se estaba moviendo con la vibración, y perdió fuerza, aquí le voy a enseñar, vamos a dejarle un platico aquí, aquí están viendo el motor del carrier, ahora no lo pueden ver muy bien, pero allá arriba está el alternador, donde la correa, estaba floja, eso que ven allá arriba, a la espinita, el alternador allá arriba, que no se si lo van a alcanzar, lo que tiene que ver una perilla a los lados, entonces lo que hicimos fue, apretar el tensor a eso, pero vamos a ver ahora si vuelve, vamos a probar, ya que agarró corriente, la luz todavía no ha prendido, está diciendo Microsoft Test in Progress, de hecho demora un político en atancar, en lo que prende, que recuerda el último, el último setting que le dejaste, ahora vimos la luz, se prendió a María, dice que tiene una alarma, la alarma es el código, que tenía la computadora anteriormente, y ahora Dios quiera que arranque, va a ser un pitico, y después del pitico, él va a arrancar, como pueden ver aquí, está contando los segundos, después de vuelta los segundos, va a llegar a, al loading phase, que es donde está cargando, la memoria de la computadora, aquí pueden ver el porcentaje, y ya cuando llega al 100%, ya la luz esta se nos puso en verde, esperemos agarrar, que todo salga bien, vamos a ver, vamos a ver, ahí arrancó, estamos bien, vamos a chillar ahora la correa, está corriendo un poco mejor, esperemos que así funcione, hola a toda mi gente de YouTube, buenos días, aquí estamos hoy, en la Coca-Cola de Irving, aquí cerca de Dallas, ayer, no sé si recuerdan, lo que les estaba explicando, del refrigerado, cuando estaba saliendo, de allá de Irving, de allá en Florida, cerca de, entre Tampa y Orlando, ahora estoy aquí, ayer pude llegar, al appointment, me pudieron cambiar, el appointment, de las 2 de la tarde, a las 10 de la noche, pude arreglar el refrigerador, pude resolver el problemita, la regeneración del camión, se me ha quitado, no sé que habrá pasado, pero le eché petróleo, en un flying jay, cuando venía rumbo, para acá, y enseguida, se me quitó la, lo que me estaba pidiendo, la regeneración, y todo volvió a la normalidad, entonces, decidí, continuar, y decidí, ahora hoy, hacer otra carquita, para terminar bien la semana, estoy cargando aquí, en la Coca-Cola de Irving, voy a descargar, pasado mañana, a las 6 de la mañana, en Aurora, Colorado, que es por ahí, por el área de Denver, y ya vuelvo a cargar, en la área de Denver, para regresar para atrás, para Lala, y poder hacer mi reset, aquí en la casa, y pues nada, solo quería, hablarles un poco, sobre la situación que pasé, tuve una semanita, bien, bien, bien difícil, tuve el problema, con el refrigerador, gracias a Dios, pude arreglarlo yo, con la ayuda de mi amigo, que más o menos, por teléfono, y yo ver lo que tenía que hacer, que se hubiera llamado, un road service, hubiera salido carísimo, cambiar la correa, del refrigerador, y todas las cosas, que tenía que hacer, pero en este caso, pude arreglarlo, pude descargar, llegué a la appointment, a las 5 y 30 de la tarde, lo habían cambiado, para las 10 de la noche, y me descargaron, me pudieron descargar, antes de tiempo, pude llegar a mi casa, y todo salió, como no imaginé, que iba a suceder, básicamente, lo que quería decir, era que, a veces, uno, tiene una semana mala, unos días malos, y piensa que todo, se va de mar en peor, porque cuando las cosas malas, llegan, desafortunadamente, todo viene junto, pero de momento, sale el sol, vaya, una forma de decir, y, y pude llegar a la appointment, me descargaron, antes de tiempo, pude arreglar, lo de refrigerado, y el camino, está en perfectas condiciones, entonces, es algo, que yo diría, que fue un milagro, porque no, vaya, todo salió, demasiado bien, y pues, ahora estamos aquí, un nuevo día, y no grabé más nada, porque dije bien cansado, Waco, todo fue rápido, bien rápido, todo lo que voy a llegar a mi casa, y pues, nada, estamos empezando un día nuevo, aquí estoy mirando para atrás, porque ya me están cargando, aquí en la Coca-Cola, y pues, nada, nos vemos en el próximo silencio, buenos días mi gente, aquí estamos, nuevamente, en la carretera, estamos en este mismo instante, en Aurora, Colorado, estamos aquí, la luz está un poco fuerte, es una LED que está de arriba, todavía es de noche, como pueden ver, aquí se lo vino en el segmento anterior, estamos ahora mismo, a punto de descargar, en una compañía, que se llama McLean, cargamos en la Coca-Cola, en, donde fue, en Irving, Texas, por el 114, y aquí estamos en Aurora, Texas, vamos a, estamos esperando, para descargar, son las 6 de la mañana, hora de la montaña, llegamos, hace como una hora, más o menos, por ahí, la voy a medir, para las 6 de la mañana, exactamente, ahora mismo, son las 6 de la mañana, entonces, estamos esperando, a que, a que nos llamen por teléfono, y agarraron mi información, para que me den puerta, para que yo sea un poco estrechito, pero, pero ahí lo metemos, como siempre, de aquí vamos a cargar, para salir a, aquí mismo cerca, voy a cargar a, casi menos de, de una milla, de donde mismo estoy descargando, otra una carga refrigerada, esta que estoy subiendo, es una carga seca, son como productos de, me imagino que sean, como los, lo que usan, para hacer la Coca-Cola, los refrescos, los beverages, entonces, de aquí vamos a salir, para agarrar una carga refrigerada, que esa carga refrigerada, no sé todavía, que es lo que tiene, pero es una carguita, bastante buena, no es muy pesada, para poder regresar a, a la casa, básicamente, para poder hacer el reset, y pues nada, lo mantendré informado, durante el día, ya está como que amaneciendo, ahora les voy a enseñar aquí, el cielo como está, pero, vamos a esperar aquí, que nos llamen, y pues, seguir, dando, ruedas, para llegar a la casa, la casa, la casa, buena, la casa, en鏝,